¿Qué haría Natalia Oreiro? Dije, ¿qué haría Natalia Oreiro si va a Noche al Dente? Y yo dije, para mí, Natalia Oreiro, canta esto conmigo. ¡Woo! ¡Y que digan lo que quieran! ¡Siempre! No soy mejor que vos Y no seré perfecta A medio camino por andar Cayendo y volviéndome a parar Aprendo del error Y creo que el destino Se escribe con gotas de sudor No temo a la herida ni al dolor Y ahora sé muy bien ¿A dónde va la vida? No hay mentira que me engañe Yo nada vendo la razón Que digan lo que quieran Que las palabras vienen y se van Y yo soy como soy Y en realidad Quiero vivir a mi manera ¡Woo! Que digan lo que quieran Yo tengo ya mi brújula interior No importa lo que dice el corazón Y sé muy bien a dónde voy Y sé muy bien a dónde voy Que digan lo que quieran Yo tengo ya mi brújula interior No importa lo que dice el corazón No importa lo que dice el corazón Y sé muy bien a dónde voy Bueno está bien que lo sepa Que lo sepa de entrada Está muy bien Está muy bien Vos pedís Yo soy una rocola humana Ay me encanta Vos sabés que yo Viste esos temas Que vos los podés estar viendo Una persona sin sonido Y sabés que está cantando Porque yo te hago Mirá abrime el plano Diré un poquito Y yo te hago A ver Mirá que swing El flequi El flequi Hacemos tu veneno Por favor maestro ¡Dale! ¡Eso! Tengo que partir Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego Que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno Que me está matando Y ahora sé Que lo que pudo ser No lo quiero ver No lo quiero tener Y ahora que decido Dejar de perder De lo vivo Y tendrás que perder Y tu ve tu veneno Tu ve tu amor Y también tu fuego Tu ve tu veneno Tu ve tu vida Y ya no la quiero Tengo que elegir Tengo que elegir Tengo que volver a sentir Tengo que buscar Una forma de escapar Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego Que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno Que me está matando Y ahora sé Que lo que pudo ser No lo quiero ver No lo quiero tener Y ahora que decido Dejar de perder Lo digo Y tendrás que entender Y tú ve tu veneno Tu ve tu amor Y también tu fuego Tu ve tu veneno Tu ve tu vida Y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu juego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero